De momento no parece que vaya a ser algo que veamos de aquí al 28 de marzo. Miguel Ángel Aguilar, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Marina, gracias. Pero qué broma es esta con Miguel Ángel Aguilar. Todo empezó con una llamada. Me llamó la serie, dice, ¿quieres hacer radio? Y dije, sí, 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 sí. Hombre, mejor eso que estar por ahí en la calle delinquiendo. Y ya llevamos 10 años... No sé dónde estoy, no sé cómo estoy, no sé qué hora es. ...subidos en la ignorancia. Un aliversario que queremos celebrar con dos programas muy especiales. Desde el Teatro Victoria de Barcelona y el Teatro Alcázar de Madrid. Dos días únicos para festejar contigo una década de samanté, improvisación y humor. Madre, mirá eres tontísimo. Ya. Junto a Berto Romero y Andreu Buenafuente. Nadie sabe nada. ¿De qué te rías? 10 años en la radio con mejor humor. Pues esto es el nadie. Prueba superada. Muchas gracias. Cadena Ser. Son las nueve y media, las ocho y media en Canarias. Aranda, buenas noches. En la cadena Ser. Hora 25. Con Aymar Bretos. Sabíamos que en Aranda, en la ribera del Duero, nos ibais a recibir de lujo. Gracias por todo el cariño que nos habéis mostrado hoy a lo largo del día con todos los oyentes con los que nos hemos ido encontrando aquí en Aranda. Llevamos una semana recorriendo el país en nuestra ruta ser. La semana que viene seguiremos viajando porque queremos tocar tierra y queremos tocar los temas que son importantes para todos. Vivamos donde vivamos. Hoy cerramos la semana en Aranda, es una tierra en la que yo particularmente he disfrutado muchísimo y hoy venimos a seguir haciéndola, a seguir disfrutando esta noche haciendo radio. Vamos a contarle la ribera del Duero a toda España, desde aquí. Vamos a hablar largo y tendido de esta tierra. Pero antes, es verdad que la actualidad manda y aquí a mi lado en Aranda está Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Elisa de la Nuez, abogada del Estado. Elisa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Daniel Bernabé, escritor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Termina la primera semana de campaña y quiero preguntaros cuál es vuestro análisis sobre el balance de esta primera semana, qué partidos, qué mensajes salen reforzados y encaran la segunda semana desde una mejor posición. Bernabé, empiezo por ti. Hemos tenido una primera semana de campaña donde está habiendo una tensión sin duda notable entre lo que son los temas reales, materiales, los que importan y lo que es una lectura sobre esos temas para esquinarlos y poner delante una serie de conflictos que centren toda la atención en un choque que en el fondo no está ocurriendo ahora mismo. ¿A qué me refiero? Mientras que la izquierda, el Gobierno, ha intentado poner en el centro de la mesa lo que son sus políticas sociales, creo que en esta semana hemos visto cómo el Partido Popular ha deslizado toda la atención hacia el conflicto con las listas que Bildu había presentado, llegando a un punto donde creo que se les está yendo la línea de lo razonable. Es decir, esta semana hemos visto declaraciones en el Congreso y en el Senado, hemos visto incluso actos en la calle con alguna furgoneta que llevaba esta aseveración de que Bildu es ETA y de que por tanto el Gobierno tiene una relación con una banda terrorista que acabó hace más de una década, hasta un punto que creo que estamos viendo cómo la política real parece que en determinados momentos es totalmente barrida por esta política del exceso y del conflicto. Vamos a entrar ahora en el detalle de esto que comentabas, pero os pido un primer balance general, Elisa. Bueno, yo creo que lo que sí se puede ver, que ya lo hemos comentado en otros programas, es que realmente es una campaña un poco particular, porque esto son elecciones autonómicas y locales y parece que efectivamente el foco está fuera de eso. Y quizá eso tiene que ver con las expectativas de que esto sea un cambio de ciclo o no sea un cambio de ciclo, digamos con otro tipo de prioridades que no son realmente las elecciones que se están disputando. Y yo lo que no tengo ni idea, y esto queda por ver, es hasta qué punto esos debates, que no son los propios de las competencias o de los debates que se llevan a las elecciones, van a calar o no. Pero está claro que no solo por parte de la derecha, sino en general hay un debate mucho más amplio, que va por si va a haber un cambio de ciclo o va en otra dirección, que insisto, porque lo hemos comentado en otros programas, no sé hasta qué punto va a calar en el electorado o el electorado va a tenerse un poco a lo que se está discutiendo, que al final son las elecciones autonómicas y locales. Maraña. Bueno, yo quiero confiar en que hay una brecha bastante profunda entre lo que es a veces el debate mediático, político, central y lo que es la realidad de comunidades autónomas, municipios, ciudades, pueblos, etc. Me resisto a creer que lo que ha dominado en la primera semana de campaña ese debate principal en los medios sea realmente lo que preocupa y ocupa a la ciudadanía. Desde luego es lo que indican además las encuestas principales, es decir, el terrorismo ahora mismo preocupa a un cero coma y pico de la población española. Sin embargo, se ha situado como centro del debate, pues nada menos que lo que la presidenta de Madrid ha relatado como que ETA está viva y en el poder. Es que es muy grueso, ¿no? Bueno, que eso marque el debate nacional, por decirlo así, yo tengo mis dudas de que el día que haya que llevar la papeleta a la urna, pues eso condicione en qué medida el resultado, cuando sí sabemos que el resultado en plazas principales es muy estrecho, está con alfileres. Es decir, un puñado de votos puede variar hacia un bloque o hacia otro. Bueno, vamos a verlo en los próximos días, ¿no? Me da la impresión de que también hay cierta fractura, incluso dentro del PP, entre el estiramiento que pretende Ayuso en su competencia en Madrid con Vox y el que puede interesarle al líder nacional, fijo, en otras comunidades, en la proyección que haga y de cara a las generales el ocupar un espacio tan extremo como el que mantiene que ETA está en el poder. Efectivamente, el asunto de las listas electorales de Bildu y la vigencia o no de ETA que el PP ha ondeado esta semana para hacer oposición al gobierno amenaza con volvérsele en contra al propio Partido Popular si no lo ha hecho ya porque Isabel Díaz Ayuso ha pasado al siguiente nivel que es cuestionar a las víctimas que ayer le pidieron que pare ya de banalizar el terrorismo diciendo cosas como que ETA está viva. En Hoy por Hoy, esta mañana, el periodista Pablo Romero, hijo de un asesinado por la banda, ha dicho esto. Yo quiero que los candidatos a la Comunidad de Madrid me expliquen qué van a hacer con la sanidad y ETA sigue vivo en la boca de quien pronuncia ETA delante de un micrófono porque hasta donde yo sé ETA pues ya no existe. ¿Existe gente simpatizante? Fenomenal. Me asquea, también te digo. Pero están ahí para quien quiera que les vote. Es decir, los hemos traído al carril democrático y no se trataba de eso. Esto nos ha dicho Pablo Romero hoy en la SER. También fue muy crítica con Ayuso y su línea Consuelo Ordóñez que es la presidenta de Covite. Consuelo Ordóñez es la hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián, asesinado en 1995 cuando estaba tomando algo con varios compañeros de partido en un bar de la parte vieja. Entró a una etarra y le pegó un tiro y lo mató allí. Consuelo Ordóñez, su hermana, presidenta de Covite, que es precisamente la asociación de víctimas que ha denunciado el hecho de que Bildu haya incluido en sus listas a personas condenadas en el pasado por terrorismo, Ordóñez decía que Ayuso diga que ETA sigue viva es la banalización en estado puro. No respetan a los muertos, van a respetar a sus familiares. Hoy Ayuso lo ha contestado así a la hermana de Gregorio Ordóñez. Es que ella no sé si tiene problemas personales con el Partido Popular ya desde hace unos años y yo creo que esto es lo que sucede en este caso en concreto. ¿Te gustaría ahorrar? Seguro que la inmensa mayoría de las víctimas, y no es que no tengo por qué hablárselo por ellas, hablo por todos, yo creo que nadie entiende por qué una organización como esta, con lo que está sucediendo en las instituciones. Una deriva a la de Ayuso que, como ha pasado otras veces, termina arrastrando a todo el PP en su conjunto. La Dirección Nacional del PP quería centrarlo todo en los pactos del gobierno con Bildu, los pactos parlamentarios a lo largo de la legislatura, pero la presidenta madrileña y el ala dura, digamos, del PP, ha desviado el foco hacia el debate sobre si hay que ilegalizar o no a Bildu. Sí, Ayuso ha cogido ese camino y para no entrar en abierta confrontación con ella en mitad de la campaña, hoy lo hemos escuchado a Feijó diciendo esto. Y no hay que reasignarse tampoco a que en este país Bildu se presente con normalidad y sea blanqueado por el gobierno de España y sea uno de los socios del gobierno de España durante estos últimos cinco años. No hay que reasignarse tampoco a que en este país Bildu se presente con normalidad. El portavoz de Feijó ayer decía esto otro. Nosotros defendemos la legalidad y, por lo tanto, si defendemos la legalidad, aceptamos con naturalidad democrática que Bildu esté en las instituciones. Aceptamos con naturalidad democrática que Bildu esté en las instituciones. Esto lo decía Borja Semper, portavoz nacional del PP, un hombre del PP vasco que durante media vida, durante toda su juventud, estuvo amenazado por ETA, vivió escoltado. Hoy Feijó dice que no hay que reasignarse a que Bildu se presente con normalidad a las elecciones. En esa lineadura que parte del PP está imponiendo, ahí ya vale casi todo. Escuchábamos esta semana a Pedro Royán, que es senador, que es vicesecretario del Partido Popular, decía en el Senado, para criticar la ley de vivienda, decía, esta ley se edifica sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos. Bueno, pues Royán, lejos de reconocer el exceso, si se le puede llamar así, hoy Royán se ha reivindicado. Dice que le están lloviendo las felicitaciones por esas palabras. Yo lo que hice fue describir tres hechos especialmente dolorosos y singulares. Yo he recibido unas 400 felicitaciones y dos críticas por WhatsApp. ¿Mis afirmaciones fueran gruesas? Sin duda que lo fueron. Pero si lo contextualizamos, no menos grueso es el comportamiento que está teniendo el Partido Socialista. Aquí quien ha traspasado las líneas rojas es Pedro Sánchez y es el Partido Socialista. Yo soy dueño de mis palabras y lo soy siempre. Es más, soy quien escribo mis intervenciones. Y en esta hipérbole absoluta, efectivamente, como decía Bernabé, hoy las nuevas generaciones del PP en Castilla-La Mancha han sacado a la calle en Puerto Llano, en Ciudad Real, un pequeño camión en el que se lee, que os vote chapote. Y ahí estaban las caras de Pedro Sánchez, de Emiliano García Page y de Arnaldo Tegui. Que os vote chapote. Es el cartel de nuevas generaciones del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Volvemos un poco a lo mismo. Ayuso marca el paso, impone su línea dura y la dirección nacional del PP se le va por completo el control de un mensaje con el que quería hacer daño al gobierno. Sí. Claro, desde hace tiempo Feijóo está un poco en la estrategia de atrápalo todo. Es decir, quiero competir por el centro, intentar cosechar el voto del supuesto enfadado con el PSOE, sea por el motivo de Bildu, sea por independentismo, por lo que sea, y a la vez competir con Vox. De eso se encarga, sobre todo, y además tiene las urnas de manera mucho más inmediata, Díaz Ayuso, aparte de que es su especialidad y es su discurso. Pero yo introduzco un elemento más. O sea, me resisto a creer que todo esto sean improvisaciones, que Feijóo dé un paso adelante, otro atrás y nada en la ambigüedad. A mí me parece que en el pozo, en el fondo de todo esto, y si lo unimos a algún otro elemento, como es la insistencia de Feijóo en defender y en proponer que la lista más votada gobierne y que el PSOE acepte eso, si lo unimos a esto que está ocurriendo ahora, que es proponer o plantear, sobre todo, que se renuncie a los pactos con Bildu, y veremos si más adelante con RC también, a mí me parece que todo esto conduce a una especie de prevención de cara a lo que pasa en las generales. Me explico. Si en las generales ocurriera lo que indican algunas de las encuestas con una muestra mayor, que es que puede ocurrir que el PP saque más votos, pero no pueda sumar para gobernar, sumar apoyos para gobernar. Sembrando esto que se está sembrando, es decir, sembrando que es ilegítimo pactar con determinados grupos parlamentarios y que es ilegítimo gobernar si no eres la lista más votada, aunque haya que echar al olvido, por supuesto, los casos en los que sin ser la lista más votada el PP ha gobernado, y aquí podríamos citar Madrid, Andalucía, Castilla y León, etc. Bueno, pues se está sembrando que cuando llegue ese momento, si ocurre eso, pues estaremos en un problema, que a mí, sinceramente, como demócrata, me preocupa mucho. Elisa, ¿cómo lo ves? No, yo no lo veo tan mal. No, yo lo que sí que creo es que efectivamente, y el análisis que ha hecho Jesús es en términos de política general, no de elecciones autonómicas y municipales, que es lo que decíamos antes, es que estas elecciones se ven desde otro prisma. Y sí que creo que el problema es que efectivamente el PP tiene dos almas ahora mismo. Y una es el alma, digamos, de Diez Ayuso, que además claramente es que le hace la competencia a Vox. De hecho, eso es lo que le va a garantizar, supongo, una mayoría absoluta cómoda, que es que al final se lleva el electorado de Vox. Está clarísimo. Y ese es el discurso de ella. Y eso es, bueno, es una parte. Y como tú bien dices, el problema es que hay una parte del PP que yo creo que es la parte, digamos, más razonable, que no está cómodo con eso, pero tampoco le para los pies. Y claro, es una fórmula muy complicada de seguir adelante con eso, porque hay otros líderes del PP, mucho más razonables, que no dicen esas cosas, pero luego tienes a la lideresa, que es muy visible, porque es Madrid, nos gusta o no, eso es así, lo siento, pero es verdad, que dice este tipo de cosas y que nadie se atreve un poco a pararle los pies y que da lugar a esas contradicciones que decías, hay más, no digo ninguna cosa y al día siguiente digo otra. Entonces, yo creo que aquí lo que habría en algún momento, este señor tiene que decidir quién quiere ser, quién quiere ser de cara a las elecciones generales, porque todo, como estoy de acuerdo contigo, es que todo en este mundo, además de bibloquismo total, y lo mismo le va a pasar al PSOE. Es decir, es que tú vas a tener que optar por una postura más decentro, más razonable, o por una postura más radical, y no te va a quedar otra. Lo que no sé es en qué momento se va a producir esa, digamos, reacción, si es que se produce, y desde luego lo que es muy preocupante ahora como ciudadano, aparte de lo que dices tú, totalmente de acuerdo, en una democracia representativa, aquí el que tiene que gobernar es que él consigue los pactos necesarios para gobernar, y esta es la base del sistema democrático. Pero a mí también me preocupa el hecho de que, como tenemos estos bloques absolutamente, digamos, imposibles de reconciliar, claro, al final te acabas echando en brazos de los extremos, porque no te queda otra, porque es que no vas a tener mayoría absoluta tú solo. Es que esto es así, vamos, no sé, es algo que cambien mucho las tornas. Y creo que al PSOE también le pasa un poco lo mismo, en definitiva, como te has bloqueado tú mismo la posibilidad de acuerdos transversales, pues resulta que, claro, necesariamente te ves abocado a, digamos, a dejarte de llevar un poco por tus extremos. En el caso del PP, además, el problema es que Díez Ayuso es una máquina electoral muy potente, ¿no? Y comprendo que, vamos, ya te digo que a mí, desde luego, no me gusta en absoluto, y me parece un problema, porque es un populismo puro, ¿no? Pero es que gana elecciones por mayoría absoluta, y a ver qué le dice a esta señora otra cosa, ¿no? Daniel. De lo concreto a lo general. Tomemos el ejemplo de la vivienda. Se decía que esas elecciones iban a ser las elecciones de la vivienda, porque la vivienda es un problema para todo el país, en especialmente para aquellas capas de la población que incluso antes recurrieron al alquiler, pero es que ahora, con la elevación de precios en torno a la especulación que se ha montado con este epígrafe, no se puede acceder a una vivienda. Resulta que esto tiene una serie de complicaciones que afectan al ámbito económico, afectan a cómo se entiende la vivienda, así como un bien social, un bien de especulación. Es decir, afectan una serie de políticas que parece que la derecha ha estado fomentando en las últimas décadas y que tiene complicado explicar a la gente cuál es su propósito, cuál es su plan. En vez de confrontar políticas, vivienda social vamos a poner, o que el mercado lo regule todo, ¿qué es lo que se hace? Se pone una cortina de frente, que es un tema que realmente no es ninguna amenaza, como la ocupación, por ejemplo, para centrar ahí el debate. Este es más o menos cómo funciona este tipo de mecanismo narrativo. Cuando la temperatura empieza a subir de foco, en vez de situar a los ocupas, como le pasa el otro día al senador del PP, se sitúa ya a ETA. Tenemos una auténtica absurdez táctica, pero que esto empieza a dejar rastro. Empieza a dejar rastro porque lo que es el ciudadano medio queda desconcertado, no entiende muy bien cuál es la solución a los problemas, pero además se le ponen otros delante que no son tal. España no tiene un problema con la ocupación y España, por suerte, no tiene ya un problema de terrorismo, pero que, sin embargo, centran todo el debate público y crean un conflicto mayor que no existe. Esto no es solamente una cuestión de táctica política. Hay por detrás un proceso, yo creo, histórico que es preocupante. El Partido Popular, en la pasada legislatura, tiene que aceptar un nuevo contexto que ha sido desalojado del poder tras una moción de censura por un caso de corrupción, por una serie de casos de corrupción graves. En vez de hacer un análisis sosegado y en vez de emprender un proceso de transformación y de situación en nuestro nuevo contexto, lo que creo que opta es por una vía rápida de volver a llegar a la Moncloa, que es por una radicalización de posturas. Una radicalización de posturas que le lleva a acercarse peligrosamente a este tipo de tácticas políticas del incendio y de la agitación social. Tanto es así que al inicio de esta legislatura se califica ya este gobierno de ilegítimo, algo que no se había visto en nuestro ámbito político por los pactos que había hecho y iba a dejar de hacer. La pregunta es muy concreta. ¿Qué ha pasado en esa legislatura con esos pactos? ¿Ha pasado algo fuera de lo común? ¿Ha pasado que Bildu, que puede ser un partido que despierte mayor o menor simpatía, ha hecho políticas de ámbito nacional? No ha ocurrido nada más, no hemos visto que haya habido un acercamiento de presos, una vuelta del nacionalismo sin freno. Hemos visto política, haciéndose política, pero sin embargo, esto empieza a dejar en la ciudadanía, en una parte de ella, un resto, que es que en España hay un gobierno que es ilegítimo, que además está troceando el país y vendiéndolo a una banda terrorista. Esto es inadmisible. Al final, creo que si la parte de la derecha que parece sentirse incómoda en este contexto quiere acabar con esto, es el momento de ir haciendo. Elisa Jesús. Sí, yo quería un poco respecto a las políticas públicas que totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel, que lo que está ausente del debate es el tema de las políticas públicas tan importantes, por supuesto, como la vivienda o la sanidad, que además son competencias autonómicas, es decir, que es el momento para decir, oiga, usted de comunidad autónoma sobre estos temas qué va a hacer, que son temas que directamente afectan a la ciudadanía, insisto, algo tan importante como la sanidad o la vivienda y sin embargo, no vemos ese tipo de discusiones y tú apuntas a un tema ideológico y yo te diría, es que yo creo que de verdad a veces pienso que es una cuestión hasta de capacidad, de capacidad técnica porque tú al final para debatir de estos temas necesitas entrar en los problemas, te necesitas profundizar, necesitas saber, por ejemplo, la ley de la vivienda, un caso muy claro, tú puedes estar no de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en un montón de cuestiones técnicas de la ley de la vivienda y te puedo decir por qué, pero claro, decir, no, esto es un desastre, lo voy a derogar todo, hombre, esto no es debatir, esto no es decirme, usted qué propondría en este lugar porque también creo que es importante que muchas veces el diagnóstico normalmente es compartido, es claro que hay un problema de acceso a la vivienda, problema con los alquileres, problema, bueno, ustedes qué proponen para arreglar esto y ese es el debate que no escucha uno, dice no, como tú bien dices, no, los ocupa, no, que se derogue, no, oiga, explíqueme usted, en una comunidad autónoma, insisto, que tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, qué va a hacer usted para arreglar este problema. Esto me escama por dos cuestiones, una, porque es cierto que con el tema de la vivienda en concreto podría haber una pugna ideológica, un debate de fondo sobre qué tipo de modelo necesitamos y es verdad que ahí, por ejemplo, Ayuso en la Comunidad de Madrid tiene un debe muy profundo. Ayuso anunció, creo que Jesús podrá a lo mejor recordar el dato, no sé cuándo. Vamos a dejar Ayuso un poco tranquila que estamos en Castilla y León hasta ahí en hablar de Madrid todo el día. Por entender... Se nota que es over de Madrid, qué mal. Sí, efectivamente. Cuando se propone construir vivienda pública al final hay que hacerlo y el porcentaje que se ha llevado a cabo en Madrid, por ejemplo, ha sido mínimo prácticamente exiguo. Claro, frente a esto podemos deducir que esta serie de debates se colocan por medio para incendiar el panorama y para evitar que se hable de las políticas de fondo, pero creo que digo que me escama porque hay algo más allá. La pregunta es, aquí se está preparando el terreno para en las próximas elecciones generales y en la próxima legislatura ir tendiendo, por ejemplo, a la ilegalización de algún partido político como forma de alterar el panorama parlamentario en España, porque esto es la pregunta que por desgracia tenemos que hacernos de fondo. El panorama parlamentario, la aritmética que tenemos en estos momentos, lo que ha dado es fundamentalmente que el bipartidismo se acabó, que tenemos una serie de partidos que pintan algo en el Parlamento y con eso es el juego que contar, no ir pensando en que a ver si vamos a cambiar el mapa eliminando alguno de los partidos. Bernabé, Bernabé no, Maraña. A ver si quieres repetir, Bernabé. Maraña. Bueno, al final es que es una cuestión de cómo concebimos la política y la democracia. Si se trata de gestionar la realidad, dar soluciones o intentos de soluciones a los problemas de la realidad o concebimos la política o la conciben algunos como puro ejercicio de poder partidista. Hablamos de bibloquismo, pero yo empezaría por cada partido, sobre todo los mayoritarios. Hay una especie, por un lado, de nostalgia del bipartidismo que, a mi juicio, es irreal, por lo que indican todos los sondeos, pues la España de hoy no es la de hace cuarenta años, para bien y para mal, para lo que usted quiera, pero no es la misma y hay que asumirla. Y si hay una España plural, diversa, que en el Parlamento y con toda la legalidad constitucional con la que algunos se llenan la boca permanentemente, pues hay que gestionar el día a día, el mes a mes y las siguientes elecciones y las siguientes generaciones, esta es una responsabilidad que hay que asumir y algunos no la asumen. Y los ejemplos son bien claros, es decir, quien no acepta el resultado de las urnas en su día y empieza a soltar la especie de que puede haber un componente de ilegitimidad, quien cuando está en la oposición se niega a desbloquear órganos constitucionales no está aceptando las reglas del juego y esto es algo que, insisto, va más allá de los partidismos y de, no, es una cuestión de respetar las reglas del juego democrático. Sobre las reglas del juego democrático, déjame que me vaya a Melilla un momento porque hoy hemos conocido el dato, saben los oyentes, que el dato de la cantidad de gente que pedía el voto por correo en Melilla fue lo que destapó el escándalo de la compra de votos en la ciudad autónoma. Pues bien, ayer se cerró el plazo para pedir el voto, hoy hemos conocido el dato definitivo de cuánta gente ha pedido el voto por correo en Melilla, 11.700 personas que es un 21% del total del censo frente al 2,4% de media en España. En España de media el 2,4% de la gente que tiene derecho a voto pide el voto por correo. Bueno, en Melilla lo ha pedido el 21%. Esto hizo saltar las alarmas, los investigadores han empezado a investigar efectivamente y por lo que nos están contando se han encontrado con una trama en la que los votos se empezaron a comprar por 50 euros, 50 euros por persona. A partir de ahí por lo que nos dicen los investigadores no era solo un partido, es que había dos partidos comprando votos o gente comprando votos para dos partidos. Desadelanto desde ya que no está claro qué dos partidos son, entiendo que los investigadores lo tienen bastante más claro pero eso a nosotros no nos lo dicen. Dos partidos que entraron en una puja fraudulenta en Melilla por la cual si uno pagaba 50 euros otro empezaba a subir. Total que los votos llegaron a subastarse por 120 euros. Hasta un millón de euros en total se llegaron a pagar por esos cientos de votos que ahora se intentan neutralizar pidiéndole a la gente que va a votar en Melilla que va a entregar su papeleta que enseñe el DNI porque hasta ahora saben ustedes que es obligatorio enseñar el DNI cuando vas a pedir el voto por correo pero después cuando llevas el sobre ya no tienes por qué enseñar el DNI. Hay oficinas en las que lo piden pero no es obligatorio por ley. En Melilla eso se ha hecho obligatorio por ley y es más se ha hecho obligatorio por ley desde ayer que por ley no por una orden de la Junta Electoral se ha hecho obligatorio que en todas las oficinas de correos de España en las que uno vaya a entregar un voto con destino a una mesa electoral en Melilla a uno se le pida el DNI porque sospechaban que estaban sacando tacos de sobres de voto por correo a la península para entregarlos en oficinas de correos de la península en las que no se les pidiera el DNI. Bueno, esta es la situación ahora mismo. Esto genera una pregunta que es ¿hay que cambiar la ley para que también se nos pida el DNI cuando vayamos a votar? Ojo, esto no acabaría con el fraude de la compra de voto porque a uno le pueden pagar y le pueden decir te pagamos si vas con tu DNI a entregarlo pero ya no es lo mismo ayer tuvimos a la delegada del gobierno en Melilla en este programa y nos decía no, es que antes había gente que iba con 100 votos con 200 votos ahí ya la logística si cada uno tiene que ir a la oficina de correos a entregar su voto cambia muchísimo hay que cambiar la ley electoral para que siempre y en toda España no solo en Melilla por esta circunstancia se exija el DNI al entregar el voto por correo no solo al pedirlo hemos preguntado al gobierno si tienen intención de hacer esto nos dicen que no nos dicen que no porque eso dificultaría que la gente vote por correo sería una barrera más a la participación electoral este es el argumento que utilizan en la Moncloa Elisa ¿cuál es tu análisis? Bueno lo primero es que efectivamente parece que era relativamente sencillo hacer este fraude y tiene que ver con una cosa que creo que es muy interesante y me ha recordado a la compra de votos de la restauración que es el tamaño tan pequeño de la circunscripción electoral y el número de votos que pueden cambiar digamos el resultado y eso evidentemente no es pero eso también entiendo que el gobierno diga hombre vamos a ver cuáles son los riesgos de que eso pase en otras comunidades autónomas con otro tamaño yo creo que eso no es tan habitual pero sí me parece muy interesante saber que en una circunscripción electoral muy pequeña con un número de votos muy pequeño tú realmente puedes cambiar el resultado de unas elecciones y por tanto eso yo te diría habría que extremar el cuidado por lo menos en los sitios muy pequeños no solo es que lo puedas cambiar es que la asamblea de Melilla tiene 25 parlamentarios la delegada del gobierno ayer nos dijo que si se hubiese dejado que siguiese este asunto podrían estar amañados o decididos de antemano hasta 12 de los 25 esto es un escándalo de dimensiones cósmicas eso digo pero tiene que ver con el tamaño fugaces Bernabé y Maraña por un lado es un mal síntoma cuando empezamos a ver este tipo de situaciones de alteración es verdad que en contextos muy concretos porque esto es lo interesante cuando estamos hablando de un número muy grande de votos para decidir parlamentario ayuntamiento comunidad es muy difícil que una compra de votos altere significativamente el resultado o sea que el contexto también es importante ahora es un porcentaje muy alto el que se ha intentado trucar 21% es tremendo ojo que dentro de ese 21% habrá gente también que haya pedido el voto porque durante el fin de semana se va posiblemente sea el 2% o no quizá pueda ser más porque hay gente que es verdad que durante el fin de semana se va a su casa en Marruecos se va a su casa a la península en Melilla siempre ha habido un porcentaje más alto de petición de voto ojo en Melilla también ha habido políticos condenados por compra de votos eso es a mí me recuerda a las épocas del llamado acarreo de votos en Galicia por ejemplo mejor dicho en la inmigración de Galicia y todo el mundo sabía cuáles eran los trucos pero no se terminaba de poner los instrumentos para que se evitara porque no deja de ser una forma de corrupción electoral yo la resistencia a emplear filtros que no me parecen tan complicados es que la normativa dice exactamente lo contrario si tú metes una fotocopia del DNI en el sobre del voto por correo se anula el voto es exactamente lo contrario bueno pues a mí me parece que no es tan descabellado exigir que uno demuestre su identidad para ejercer su derecho a voto no creo que sea tan complicado y me parece que dados los casos que a veces conocemos pues conviene hacerlo hora 25 seguimos y con Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Esto? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo oIS? ¿Qué? ¿Qué? no solamente vayan a lo que es el ámbito de la salud, sino también al de la educación, porque gran parte del conflicto que se puede producir se produce en centros educativos y la primera atención, La detección puede suceder en esos centros y cuando no existen los profesionales adecuados, pues la gran cantidad de tareas de los profesionales de la educación les impide a lo mejor darse cuenta del asunto. Esto es lo primero que se nos ocurre. Se nos ocurre también que la pandemia ha alterado o ha puesto en evidencia gran parte de estas debilidades, que probablemente ya estaban ahí, pero que la sobrecarga del sistema sanitario más nuestra propia sobrecarga como personas, lo que llevamos encima en los últimos años es complicado y esto hace que lo quebradizo surja, esto hace que nuestra falibilidad y nuestra debilidad se ponga encima de la mesa y que tengamos que empezar a aceptarla en un mundo en lo que nos exige además muchísimo constantemente, sea también otro factor a tener en cuenta. Pero yo creo que aquí hay algo que se nos escapa. Es decir, ser adolescente siempre ha sido complicado. Pero qué complicado debe ser adolescente en un momento en que la sociedad en la que vives está en un proceso de cambio. Nosotros ahora mismo en la sociedad en la que vivimos tenemos elementos que son completamente nuevos y uno de ellos es la sociabilidad digital. Esto que tenemos aquí en las manos siempre, el móvil, no solamente un método de comunicación, es algo que nos hace haber cambiado por completo la manera en que nos comunicamos con los demás, pero también que expresamos sentimientos y que los recibimos. Y esto como adultos nos afecta, pero es que lo que nos puede afectar de adolescentes puede ser tremendo. Imaginemos un ejemplo. Al adolescente que recibe acoso, de una u otra manera, antes de este teléfono, tenía un momento en que ese acoso cesaba cuando cesaba la presencia del acosador. Pero es que ahora es constante. Es que ahora da igual que esté en su casa, da igual que esté con amigos, que el acosador puede seguir ejerciendo una presión. Pero es que es más, el elemento de acoso sigue presente. Hay prácticamente un archivo de aquellos asuntos que a lo mejor para nosotros pueden ser totalmente de poca importancia, pero que para el adolescente o el joven o el niño quedan presentes y, por tanto, se ejerce un peso enorme que le puede llevar, además, por una influencia negativa de elementos que no pueden controlar los padres, por consejos de terceras personas que se dedican, digamos, un poco a la intoxicación emocional, llevar a situaciones muy peligrosas. Todo esto es lo que al final hace que haya algún factor que no controlamos y que poco a poco tengamos que poner barrera a ello. Hoy, precisamente, y sin tener nada que ver con el caso de Oviedo, ha sido pura coincidencia, pero hoy hemos sabido que el Gobierno ha convocado a una reunión a los responsables de TikTok, de Meta, que, como sabéis, es la propietaria de Facebook y de Instagram, a los responsables de Twitter, de YouTube y de Google. Los ha convocado para analizar cómo combatir algunos de los efectos más peligrosos de esas redes. Lo ha detallado el ministro Alberto Garzón. Conducen a una serie de problemáticas, como pueden ser los cuadros de ansiedad, depresión, frustraciones, dificultad en la gestión emocional, el coste de oportunidad de estar haciendo eso, estando en esa plataforma y no, por ejemplo, pues estando con los amigos o estudiando, la caída del rendimiento académico, en definitiva, una serie de consecuencias que tienen sobre los adolescentes, sobre los menores, sobre las personas jóvenes y también las dificultades que existen para las familias a la hora de abordar este tipo de problemáticas. Es un problema que, según Garzón, nace desde el mismo diseño técnico de las redes, que se construyen sobre algoritmos que todo el rato hace que nos salgan vídeos que nos gustan o que nos interesan. No nos tienen por qué gustar, pero que nos atrapan y nos quedamos ahí, en ese bucle. Habla el ministro de una adicción sin sustancia, como podría ser el juego, la ludopatía. El gobierno pone el foco sobre los efectos, y es lo que estamos haciendo nosotros esta noche también, sobre los efectos en la juventud, en la adolescencia. Pero claro, esto va mucho más allá. Ese diseño de las aplicaciones trasciende claramente la juventud. Esto lo vimos prácticamente todos. ¿Quién no se queda atrapado durante horas y horas con el móvil, viendo cosas, dándole para abajo, dándole para arriba, sin ningún tipo de sustancia? ¿Y quién no ha notado que en los últimos años ha perdido la capacidad de leer? Por ejemplo, leer sin tocar el móvil. ¿Quién no ha notado eso? ¿Qué han hecho con nuestra atención? ¿Cómo podemos poner pie en pared ante esta capacidad que tiene nuestro móvil, las aplicaciones que están en nuestro móvil, de atrofiarnos la atención, Jesús? De la explicación que ha hecho el ministro, yo creo que hay una frase que es muy ilustrativa y que se entiende perfectamente. Ha dado una información, ha hecho los responsables de algunas plataformas de este tipo de instrumentos que crean adicción y que tienen todas estas contraindicaciones que estamos comentando, a sus hijos no les dejan usarlas, a sus hijos menores. Y esto es verdad que hemos conocido ya un cúmulo de testimonios de ejecutivos, de algunos de los propios inventores, digamos, de esas plataformas, que efectivamente el uso que hacen en sus familias y en sus entornos de los instrumentos que ellos mismos han creado están absolutamente controlados, porque conocen todos estos perjuicios. Bueno, yo creo que es hora, es muy complicado abordar cuáles son las herramientas para frenar esos efectos negativos, pero esto no son ya suposiciones, no son alarmas gratuitas, ya hay estudios suficientes para saber lo que tú decías, por ejemplo, de todo el efecto burbuja, que así se llama desde hace muchos años, lo que vamos nosotros mismos aportando, el rastro que dejamos en las redes y que a su vez nos provoca que nos vayan alimentando una determinada burbuja de la que no salimos, un bucle en el que es muy difícil salir en lo ideológico, pero también en las costumbres, en lo que leemos, en lo que vemos, en los hobbies que tenemos. Bueno, esto nos condiciona completamente nuestra propia psicología y nuestra relación con los demás. A mí me parece que las instituciones públicas están también para intentar abordar estos fenómenos que desde luego están influyendo, entre otras cosas, en el deterioro de la calidad democrática. Bueno, desde Europa se está intentando, en el Parlamento Europeo se está trabajando en ello. A mí no me parece mal que se estudie, que se aborde, no es fácil, pero que se hable con expertos, que se conozcan los estudios y que empecemos a intentar tomarnos en serio los efectos de todo eso. Daniel, Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que a estas alturas ya se sabe bastante cómo funcionan los algoritmos para enganchar a los seres humanos. Y como también decía antes Daniel, esto ya es grave para los adultos, lo padecemos los adultos, pero para un niño y un adolescente es tremendo. Entonces, me parece fenomenal poner la atención en esto. Evidentemente, el ministro, como cualquier, digamos, ministro nacional, no va a poder más que poner el foco, pero me parece muy bien poner el foco y desde luego, por lo menos a nivel europeo, empezar a poner remedios. Y quizá el primer remedio es avisar de que esto pasa. Es decir, avisar sobre todo, como digo, a las nuevas generaciones, también a nosotros. Oye, que además no es negar todos los efectos positivos. Hay cosas buenísimas, pero dices, oye, que es que pierdes atención, que dejas de leer, que vives en una burbuja, no solo en la parte, como dices, tu ideológica, sino en general. Solo oyes lo que quieres oír, que te enganchas a las cosas que te enfadan o que te estimulan de forma negativa, porque los seres humanos estamos hechos para eso. Yo siempre pongo el ejemplo de los trending topics. ¿Alguna vez vais a ver un trending topic de algo fenomenal, estupendo? No lo veréis jamás, ¿no? Porque siempre es algo que te molesta, que te… Bueno, está Eurovisión. Bueno, Eurovisión, vale. Pero también se da porque no has ganado. ¿No te molesta? No, pero porque ha pasado algo que no te ha gustado. Entonces, me parece fenomenal poner el foco en esto y creo que efectivamente a nivel comunitario eso es una cosa muy importante y para allá. Bernabé Fugar, por favor. Pues es una pena porque esto es de interés. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Cuál es el negocio de las redes sociales? El negocio es vender los datos en grandes cantidades, el big data. Es decir, necesitan que la gente pase mucho tiempo en las redes sociales para obtener de ellos una cantidad de datos enorme y poder prever tendencias de comportamiento, de consumo. Este es el negocio de las redes sociales. De tal manera que necesitan que cada uno de nosotros pasemos muchísimo tiempo en esas redes. ¿Cómo lo consiguieron? El día que a alguien se le ocurrió que había que poner un botoncito de me gusta es cuando las redes sociales cambiaron porque de repente nos ofrecieron dopamina. Nuestro cerebro, cada vez que recibimos un me gusta, se excita y por tanto queremos pasar más tiempo para recibir más me gusta. ¿Cómo consiguen últimamente que pasemos aún todo el tiempo del mundo? Ofreciendo un contenido muy fragmentado que hace que constantemente pasemos de un contenido a otro y por tanto podamos tener más tendencia, más capacidad de recibir esa recompensa y esa dopamina. Este círculo es terriblemente vicioso. Ofrece digamos un peligro enorme que es que haya una tiranía del fraccionamiento, que no podamos enterarnos del contexto, pero hay algo que desde mi punto de vista es aún más peligroso que es exactamente luego cómo se utilizan políticamente estas redes sociales. Sí a la reunión de Garzón, esperemos que mañana algún medio no titule que Garzón quiere prohibir las redes sociales, pero ya también es hora que haya una reunión, como ocurre en otros países, del Departamento de Seguridad Nacional del CNI de Interior con las redes sociales para ver exactamente cómo se aplican determinados mecanismos de seguridad de cara a lo que nos viene. Hora 25. Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia? Seguro. Yo en esta época siempre tomo astenolit, porque astenolit con solo una toma al día lo notarás. Además, astenolit son solo 12 días. Ya sabes, astenia. Astenolit de Laboratorios ERN. Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido... 1.108, serie 17. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Hora 25 Aymar Bretos Si yo digo Aranda de Duero, los oyentes de toda España piensan en cuatro cosas. Piensan en vino, piensan en música, piensan en agua, en descanso y disfrute. Y estas dos últimas vinculadas. Valentín García, periodista de Radio Aranda, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Aymar? Es una gozada, ¿eh? ¿Cómo te ha recibido la gente? Qué llenazo esta noche en la Casa de Cultura, ¿eh? Hora 25 Aymar Bretos. Palabras mayores. Bueno, los oyentes que nos están escuchando saben que aquí hay viñedos, hay bodegas, muchos habrán venido al Sonorama Rivera, incluso habrán repetido, porque es uno de los mejores festivales de música que hay en España, para mí, el mejor, sin discusión. Tienes buen gusto. Sí, ¿no? Pero antes de entrar en todo ello, me gustaría que me explicaras cómo ha conseguido esta tierra ser un lugar que se resiste a la despoblación, porque lo comentábamos esta mañana con Ángel Seno y por hoy, como cuando hablamos de la España interior, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es despoblación, y la Ribera del Duero y Aranda del Duero es precisamente ejemplo de lo contrario. Se resiste, y es un ejercicio tan sencillo como aprovechar los recursos. Aranda es una ciudad muy industrial, tercera potencia económica de Castilla y León, muchísima industria, genera mucho empleo, y en la parte rural, esa España que hoy me decía alguien Aymar, la España vacilada, porque nos vacilan las administraciones que nos niegan infraestructuras como la Autovía 11, el tren directo, y aún así, en este territorio hemos sabido aprovechar fundamentalmente los recursos naturales. Una climatología muy dura, una uva excepcional y un terreno diferente, que ha permitido que un organismo, una armonización como el Consejo Regulador de la Denominación de Ingeniería en Ribera del Duero haya decidido crear un producto diferente, un vino distinto, y alrededor de ese vino diferente, distinto y de alta calidad ha surgido algo complementario, turismo. Tenemos la segunda ruta del vino más visitada de toda España, alojamiento, gastronomía, todo de mucha calidad, de alta calidad, y alrededor de todo eso se ha generado muchísimo empleo. Iker Ugarte, buenas noches. Buenas noches. Iker Ugarte es vocal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Ribera del Duero, que es un potentísimo motor económico que ocupa 25.000 hectáreas, ni más ni menos. Señor Ugarte, ustedes no producen enormes cantidades porque no están en esa batalla. Ustedes están en una batalla distinta. Sí, bueno, Ribera del Duero desde sus inicios siempre se ha caracterizado por intentar hacer vinos de la máxima calidad, que es lo que aquí estábamos acostumbrados a tomar antes. Y claro, sí que es cierto que, como decía Valentín, pues nos acompaña, tenemos la suerte que nos acompaña el terreno, nos acompaña el clima y nos acompaña el paisanaje también, además del paisaje. Y todo eso hace que, bueno, pues que salgan estos vinos que hacemos. Explíqueme lo del clima, porque aquí tienen un clima que es realmente muy extremo. Tienen veranos muy largos, muy calurosos, veranos de 40 grados, pero hay bien potentes. Bueno, los veranos son cortos. Sí, cortos. Lo que tenemos largos son los inviernos. Los inviernos, tienen inviernos con temperaturas gélidas. Eso a la UA ¿qué le hace? Quiero decir. Sí. Bueno, aquí lo primero, estamos a mucha altitud. Realmente estamos a entre 800, 900 metros de altitud y además todo lo que es la meseta castellana está rodeada por montañas y esto hace que tengamos un clima continental. Entonces, inviernos largos, veranos cortos. Sí que es verdad que durante el día, en el verano, pues podemos llegar a temperaturas de 30 a 35 grados, pero durante la noche pues esa temperatura cae y cae bastante. O sea, aquí cuando venimos al Sonorama, pues la gente no se cree que por la noche va a hacer el frío que hace en agosto, ¿no? Un 15 de agosto. Están todos en la tienda de campaña con el forro polar. Claro, sí, sí. Bueno, y la gente poniéndose todas las camisetas que ha traído para los tres días en la misma noche, ¿no? Y bueno, pues eso hace que, entre otras cosas, la uva se proteja y entonces, pues la piel de la uva engorde y en la piel es donde están las características que buscamos en los vinos de calidad, ¿no? La estructura, los colores, los aromas y luego además, pues también hace que la acidez de la uva se conserve y eso es fundamental para los vinos de guarda. Por eso Rivera del Duero es famosa por los vinos de guarda, los vinos de crianza, los vinos que han pasado un tiempo en barrica porque eso además ayuda a que se estabilice el vino y hace que, pues bueno, esos vinos se puedan consumir durante larguísimos años, ¿no? En unas condiciones estupendas. Esta mañana cuando veníamos hacia Arande hemos parado en Boceguillas y nos hemos encontrado con un amigo que tiene una bodega por aquí cerca y nos ha contado, estaba bien jodido porque con la helada dice que le ha matado todo. Claro, estamos, estas condiciones que decimos, ¿no? De estar a esta altitud, estos climas, lo que hacen es que estemos en una zona de límite de cultivo de la vid, realmente. O sea, un pelín más arriba y ya es muy complicado que la vid se dé y es efectivamente por estas cosas, ¿no? por las heladas. Aquí en Rivera, pues obviamente estas las conocemos bien porque nos tocan cada dos, tres años tenemos heladas o de primavera o de otoño que limitan la producción y que hacen que, bueno, pues también lo que veníamos a decir antes, ¿no? Que no podamos tampoco dedicarnos a hacer grandes volúmenes porque el propio terreno y el propio clima nos lo impide. ¿A qué saben los Ribera del Loro? Vamos a llevárselo a su casa, a los oyentes, el sabor, vamos a cerrar los ojos. ¿A qué saben los Ribera del Loro? ¿Cuál es el denominador común de sabor de los Ribera del Loro? Bueno, pues aquí tenemos una cosa muy importante además de lo que hemos hablado que es la uva, la tinta fina, tinta del país, tempranillo, que es la variedad que hace que nuestros vinos sean así de especiales, una variedad que está adaptada perfectamente a esta zona que por ejemplo es muy amable, se llama tempranillo justamente en otras zonas porque tarda muy poco desde la brotación hasta que madura y bueno, aquí esta variedad lo que nos da pues sobre todo son aromas de frutos rojos, de frutos negros, aromas muy característicos de violeta en esta zona y bueno, pues esos son los aromas de los vinos jóvenes que vamos a encontrar pero si por algo se caracteriza Ribera es por ese tiempo de envejecimiento también en la barrica que nos va a aportar esos aromas que le aporta a la barrica de tostados pero además otros aromas más interesantes de evolución que van a dar mucha complejidad al vino. ¿Cuántas bodegas forman la denominación de origen? Pues ahora estaremos en torno a 300 quizá un poquito menos somos cerca de 7.500 viticultores que eso da una idea de lo intrincado que está el viñedo en nuestra sociedad porque al final tampoco somos tantos habitantes en la región entonces bueno prácticamente aquí todo el mundo o tiene viñedo o su padre o su hermano o su... todo el mundo. Una de esas bodegas es Dominio del Pidio Estivalizabajo buenas noches buenas noches Aymar ¿Cuántos años lleva en Dominio del Pidio? Bueno Dominio del Pidio el proyecto en sí me gusta usted ah bueno yo Dominio del Pidio y Cillar de Silos que son las dos bodegas familiares que componen el grupo yo llevo 22 años que no son pocos soy la becaria acabo de empezar y realmente no soy yo lo importante que lleve 22 años sino la bodega de la que estamos hablando estamos hablando del siglo XVI siglo XVII esta bodega es especial porque nace con la idea de recuperar el patrimonio que se estaba abandonando parece una locura pero en la práctica compraron ruinas total compraron ruinas para recuperar el barrio de bodegas del pueblo de Quintana del Pidio ¿cómo era ese barrio? una parte realmente Quintana del Pidio si nos retrataremos a esa época nos tenemos que imaginar que en el siglo XVI XVII era un polígono industrial de hacer vino o sea el pueblo realmente no es muy grande está cerquita aquí de Aranda pero tenía un barrio muy importante también históricamente era muy importante la zona perteneció al monasterio de Santo Domingo de Silos entonces ellos estuvieron haciendo vino desde siglo XI hasta la desamortización de Mendizábal no hemos inventado nada como te puedes imaginar y lo que hemos hecho ha sido recuperar recuperar tanto la manera de elaborar los vinos variedades porque Iker ha hablado muy bien de los tintos pero también una variedad autóctona aquí que es el blanco el albillo mayor y en nuestros tres vinos de Dominio del Pidio tienen una relevancia súper importante porque al final era el método de plantación que se usaba en Rivera incluso en los años 20, 30 y 40 había unas viñas intercaladas de blanco y tinto que era lo que le estaba también un carácter muy especial el blanco al final le aportaba una frescura a los vinos que otras zonas no tenían y nosotros hemos querido recuperar un poco eso también la manera de elaborar en hormigón y sobre todo eso recuperar el patrimonio han sido muchos años de intentar comprar esas ruinas se han firmado más de 72 contratos y ha quedado una bodega espectacular de ver es verdad que es de lo más antiguo que hay recuperado pero si alguien es muy moderno y quiere ver curiosidades por ejemplo también estamos en el metaverso entonces somos lo más antiguo pero por otro lado también es muy moderno que a la hora de visitar las bodegas también crea expectativas el haber recuperado algo volver todo a los orígenes bajo tierra hubo una comparación muy buena que se hacía de dominio del pidio bueno siempre partiendo de que dominio del pidio se ha podido hacer porque sillar de silos también estaba detrás y también tenía unas bodegas subterráneas que ya habíamos hecho pruebas de cómo envejecían los vinos ahí entonces por un lado sí que es verdad que es recuperar todo lo antiguo pero tenemos mucho que aprender de toda la antigüedad por ejemplo ahora todo lo sostenible está muy de moda y no hay nada más sostenible para elaborar vino que una bodega subterránea explíqueme las bodegas subterráneas pues al final las bodegas subterráneas se hacían a mano hay unas partes que se pueden ver cuando se visitan que está picado la gente en esa época no tenía refrigeradores no tenía frigoríficos ¿qué hacían? meter todo en bodegas subterráneas primero para elaborar el vino porque las condiciones de guarda tanto para el invierno como el verano eran constantes la temperatura rondaba alrededor de los 11-11 grados y medio que es lo que tenemos ahora y la humedad un 70% entonces es un sitio estupendo para guardar las cosas y que no se estropeen entonces ya partiendo de la base que lo tenían muy claro ahora mismo digamos que la reconstrucción que hemos hecho de esas siete bodegas subterráneas es como un laberinto vienen a ser unos 4.000 5.000 metros cúbicos no sé calcularlo mucho imaginaos esa nave en superficie el coste energético lo que supone que hoy en día tenerlo a temperatura y humedad constante 365 días al año Valentín si hablamos de bodegas subterráneas aquí en Aranda esto es un queso gruller estamos aquí estamos en la plaza del trigo y esto por debajo es una especie de laberinto de bodegas subterráneas maravilloso de hecho en los últimos años se tuvo que hacer un estudio para ver si toda la gente que se concentraba en la plaza del trigo en Sonorama Rivera no iba a generar ese daño porque además saltan bien además un poco un poco con la música y hubo que pero efectivamente es un entramado y un laberinto que se ha recuperado extraordinariamente que se ha sabido conservar y algunas que todavía quedan por descubrir vamos a hacer una cosa vamos a subir del subsuelo a tierra tomamos un poquito de aire y seguimos hora 25 si te gusta la buena mesa ven a Food Hall Galería Canalejas en pleno centro de Madrid 30 opciones gastronómicas con cocina típica española o comidas fusión en familia o con amigos nuestra variedad de platos te sorprenderá a cualquier hora Food Hall Galería Canalejas aprovecha sus dos horas de parking gratis en Madrid Central Food Hall Galería Canalejas calle Alcalá 12 el verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el Norte de Europa en viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros además con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos consulta condiciones disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y viajes El Corte Inglés llega la Revolu Plus a Ocasión Plus descuento de hasta un 30% en más de 8000 coches aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo Ocasión Plus 15 centros en Madrid nuevas tiendas en Fuenlabrada Arganda y Torrejón localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com abiertos sábados y domingos ¿Tienes una vivienda vacía? ¿No tienes tiempo para alquilarla y atender todo? Con Arrenda te aseguras la gestión integral de tu vivienda se ocupan de todo y cobras tu renta el día 3 de cada mes para tu tranquilidad Arrenda y Arrenda.es Premio Vivienda 2021 Mejor Empresa de Renta Garantizada Arrenda Tus ídolos tienen cosas que contarte tú tienes ganas de escucharlos Todo es empezar es el podcast donde descubrirás cómo se convirtieron en lo que son Escucha ya a la tiktoker de psicología Merigo y al creador del podcast Entiende tu mente Molo Cebrián charlando con Chris Regatero Hablaremos de cómo encontrar espacios seguros para hablar de salud mental y de los problemas que afectan a toda una generación Búscanos en todoesempezar.es y en tu plataforma de podcast favorita Todo es empezar con el patrocinio de la Comunidad de Madrid Probiótico Naturflora de Natur Tierra con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas Naturflora de Natur Tierra de venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de laboratorio Sinza Diet Este es un holandés que dice España es brutal anárquica egocéntrica cruel España está dispuesta a ponerse la soga al cuello por disparates es irracional conquistó el mundo y no supo qué hacer con él Cuando descubrimos cómo nos ven otros empezamos a comprender quiénes somos Me parece que los sevillanos tienen algo casi de otro planeta Corresponsales de ida y vuelta los fines de semana en A Vivir que son dos días con Javier del Pino Cadena Ser Cadena Ser la fuerza de la voz 11 menos 20 de la noche 10 menos 20 en Canarias les hablo hoy desde Aranda estamos hablando de vino Iker Ugarte Consejo Regulador Rivera del Vero hemos hablado de vino como materia como experiencia pero el vino también es un motor económico el vino también es estructura territorial es la clave para que mucha gente eche muchas raíces aquí Sí antes bueno antes Valentín hablaba un poquito de esto el vino consigue que bueno que nuestros pueblos pues mantengan población y no solo eso sino que se vayan rejuveneciendo estamos atrayendo a gente a vivir en los pueblos no solo para trabajar en el viñedo sino también para bueno trabajar en las bodegas trabajar en otra serie de de economía que viene asociada también ¿no? hoteles restaurantes y demás que bueno pues el enoturismo que es una de las patas importantes de del vino pues también hace que bueno que se generen estas dinámicas ¿no? captación de talento externo sé que usted no me lo va a decir pero usted es un ejemplo usted nació en Madrid y se ha venido aquí sí pero bueno yo creo que tiene familia aquí obviamente sí pero yo creo que como mucho sí pero pero es cierto o sea estamos al final las bodegas estamos trayendo gente que bueno que son enólogos que son directores comerciales que son directores de marketing de turismo o sea al final no solo es una inmigración puramente de trabajo manual sino también pues en todos los órdenes y todo esto a pesar de que hay reivindicaciones que van camino de ser históricas por los años que esta tierra lleva peleando por ellas Alicia del Pozo buenas noches buenas noches y Begoña Cisneros ¿qué tal? buenas noches las dos comparten una batalla que dura años y es la exigencia de infraestructuras que estén a la altura de esta tierra básicamente es eso infraestructuras dignas para que estén a la altura de esta tierra Alicia es miembro de la plataforma A11 Pasos de Peñafiel y Begoña es la secretaria general de la plataforma por el ferrocarril directo estamos hablando de la A11 estamos hablando del tren vamos a ir por pasos la A11 una autovía que atraviesa la mitad norte del país que está sin terminar lo sorprendente es que hace 30 años se proyectó esto y todavía está sin terminar en muchísimos tramos y durante esos tramos hay gente que tiene que seguir usando la gente que tiene que seguir usando la nacional 122 que es una de las carreteras más peligrosas del país esto es así he hecho una radiografía más o menos correcta eso es así eso es así bueno es que un poco para poner en situación a los oyentes claro es que esta A11 que en su día lo será pues claro es que vertebra la península ibérica de este a oeste o sea hay que tener hay que considerar que por aquí todo el tráfico que viene de Portugal que va a coger Europa pasa por aquí entonces y bueno eso hace 30 años ya se proyectó que esto tenía que ser una autovía pero vamos no es baladí es que tiene que ser así porque por aquí pasa todo ese tráfico el trazado original el proyecto ¿cuántos kilómetros son? pues yo creo que son trescientos y pico kilómetros y ahora mismo lo que está construido y en funcionamiento es aproximadamente aproximadamente la mitad Valentín creo no sé si llegará no sé si llegará parte de Soria a la parte de Valladolid y en lo que es la provincia de Burgos ni un solo kilómetro claro es que bueno es que es indecente es indecente que después de 30 años cuando todos los grupos políticos dicen que es prioritario no se pongan manos a la obra porque es que o sea esta carretera la transita o sea es que ya no es un problema local no es un problema de Peñafiel no es un problema de Aranda es que es un problema nacional porque es que es un o sea un eje transversal de la península ibérica ¿y cuál es la explicación real? bueno pues mira la explicación real es que bueno nosotros nos lo han dicho nosotros nos hemos con todos los grupos políticos de la Junta de Casilla de León de diputaciones y tal nos hemos reunido entonces pues al final nos han dicho bueno pues mira es que esta carretera no tiene rédito electoral ¿por qué? pues porque somos pocos nos lo han reconocido así claro claro que nos lo han reconocido porque somos pocos y son pocos votos ¿sabes? lo que pasa que es que esto o sea los políticos tenían que tener o sea es que es es que es nacional o sea no son los nacionales que tiene que ser europeo porque es que es o sea para coger la los portugueses que van a Europa tienen que pasar por aquí entonces tú imagínate pues la cantidad de tráfico que pasa por aquí o sea y para el enoturismo que hablaban de la Ribera del Duero estamos en la Ribera del Duero no creo que el enoturismo sea lo mejor que que todos los turistas que traen que que atrae el enoturismo tenga que ir por una nacional que que tiene tres mil kilómetros perdona tres mil vehículos diarios muchos de ellos son vehículos especiales muchos vehículos pesados ¿qué le dijiste al político que te dijo es que esto no da rédito electoral me he quedado trabado en ese momento de la historia bueno pero es que es que es así me parece a los ciudadanos que te lo reconocieran es que es verdad somos poca gente ¿sabes? aquí somos pocos son pocos votos o sea tú lo pones dices ¿qué infraestructura tengo que hacer? pues tengo que hacer una infraestructura que me dé más votos a lo mejor también los castellanos gritamos poco ¿sabes? a lo mejor hay zonas del de de España que gritan más no lo sé tú vives en Peñafiel yo vivo en Peñafiel y ahí tenéis un paso de peatones en mitad de la nacional claro ahí tenemos un paso de peatones precisamente la plataforma pues la hemos creado en Peñafiel pero es que realmente esto tenía que haber plataformas en todas las provincias porque es que esta infraestructura pasa por Zamora pasa por Valladolid pasa por Burgos y pasa por Soria o sea son cuatro provincias afectadas entonces los de Peñafiel hemos creado esto ¿por qué? pues porque es que por nuestro por nuestro municipio pasan los 3.000 3.000 vehículos al día entonces pues que pasa pues que vertebra el municipio vertebra el pueblo es muy peligroso esta carretera tiene un montón de muertos a sus espaldas es que es muy triste pero es así es que todos los días hay hay percances percances más duros tenéis calculado cuántos muertos a sus espaldas tiene esta carretera no no pero pero la verdad que cada vez que hay una cosa de estas se nos parte el alma porque es que es que lo sabemos es que lo y luego bueno pues en por este trayecto le hace mucha gente le hace mucha gente le hace mucha gente que viene a trabajar a las bodegas y luego esto esta mala comunicación tiene unas connotaciones a nivel sanitario a nivel de educación bueno hay muchos de las muchos de los de las plazas en el hospital de Aranda en los en los centros de salud que se quedan vacantes esto acaba de pasar Valentina hay profesionales que no quieren hacer ese trayecto profesionales a los que se les da plaza y la posibilidad de venir a Aranda de Duvero y no quieren venir por no realizar este trayecto como decía Alicia que tiene además mucho volumen mucha densidad de camiones de tráfico pesado y la gente no se quiere jugar la vida en la carretera y eso impide que mucho talento que podríamos atraer en este caso en el de la sanidad por ejemplo no quiera fijarse en Aranda de Duvero estamos hablando de la 11 pero habíamos dicho que íbamos a hablar también del tren Begoña ¿desde cuándo no se puede ir en tren de Aranda a Madrid? pues desde el año 2011 pero esa es la caída la caída total pero antes nos han estado dando empujones desde el año más o menos 2004 fíjate si es raro que estamos en plena Ribera del Duero y el tren que pone en marcha Renfe el tren del vino se llama Ribera del Duero no pasa por Ribera del Duero sino que va hasta Valladolid fíjate que está el Festival Sonorama el Festival Sonorama que es el mejor festival de España como has dicho tú tenemos una estación que está fenomenal aquí que vamos está funcionando podría funcionar y la gente que viene no puede venir en tren porque no hay ferrocarril tampoco si yo ahora quisiera ir mañana en tren a Madrid ¿qué recorrido tendría que hacer? en tren ¿en tren a Madrid? imposible 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 o sea quiere decir tendría que ir a Burgos tendrías que ir a Burgos en coche en coche sí a no ser que te metas en un tren de mercancías que los mercancías sí que vienen tampoco tengo mucha intención cojo el coche voy a Burgos vas a Burgos y entonces puedes ir a Madrid pero pasando por Valladolid pongamos que esto es como un triángulo todo pasa por Valladolid todo pasa por Valladolid es lo extraño esto es un triángulo entonces en un sitio está Burgos en otro sitio está Valladolid y en otro Aranda entonces y en otro Madrid lo normal para ir de Burgos a Madrid sería pasar por Aranda que es lo recto pues aquí es todo lo contrario para ir a Madrid en vez de ir por la línea recta lo que hace es ir a Valladolid y baja para Madrid eso pasa con todos los trens que van hacia el norte yo que voy mucho de Madrid a San Sebastián en tren la línea recta y me dice que pasa por aquí no pasa por Valladolid porque no coges el directo porque no el directo lo tiene encerrado y bueno esa es nuestra lucha ¿qué pasó en 2011? bueno te he dicho que las caídas son antes del 2011 entonces te cuento un poco porque claro aquí se dice no ponemos en la línea el directo porque el directo no se utiliza pero esos empujoncitos que nos han dado eso se traduce en un aumento del dinero del billete en 2004 por ejemplo empezaron a decir que no había locomotoras diésel y la gente tenía que ir en taxi ibas cogías tu billete para ir en tren pero resulta que te venía a recoger un taxi porque no había locomotoras diésel en la plataforma de entonces nos enteramos que esas locomotoras que no había resulta que se estaba vendiendo a Argentina de segunda mano luego por ejemplo también nos decían que había incendios y que la comunidad de Madrid no permitía que el tren fuese por la comunidad de Madrid por peligro de incendio pero ¿qué pasa? que si el tren iba por Valladolid sí que podía entrar a la comunidad de Madrid si venía desde Burgos no podía y bueno pues eso ya llegó el 2011 y el 2011 se quedó atascada una bateadora que hay que puntualizar que al principio no decían lo que ocurría la plataforma ¿pero cómo que se quedó atascada? se quedó atascada se supone que estaba haciendo labores de mantenimiento y ahí se quedó pero atascada en un túnel en el túnel de Somosierra todavía está estamos en 2023 y está atascadita está atascadita ahora no se puede sacar por una colonia de murciélagos sí parece que es la cueva de Batman han descubierto ahora en Somosierra claro nos enteramos de casualidad que estaba atascada y allí que nos dimos cuenta de lo que era no nos dijeron lo que pasaba pero lo vimos lo vimos ¿qué pasó? que cuando lo dijimos ¿qué hicieron? cerraron cerraron el túnel por los dos lados entonces los murciélagos pues nada se nos colaron y ahora los murciélagos es un hay que cuidarlos que desde luego que hay que cuidarlos pero a las personas también nos tienen que cuidar Alicia Begoña gracias y fuerza muchas gracias bueno estamos en Aranda y no queríamos hoy irnos sin recomendarles a los oyentes de toda España un plan realmente ya para el año que viene no es porque seamos muy provisores pero es que para mañana ya no hay entradas Agatha Rodríguez buenas noches buenas noches Agatha es la coordinadora de los premios Envero son unos premios pero es mucho más es un planazo para quien quiera aprender de vinos porque básicamente cada año se reúnen aquí mil catadores pero no hablamos de profesionales hablamos de gente que no percibe posiblemente la madera ni el regaliz hablamos de gente de la calle como yo que sabemos si un vino nos gusta o no nos gusta exactamente así cambió este este certamen que empieza en el año 1997 que comienza con un panel de expertos catadores y sumilleres y que en el año 2014 pues decide reinventarse porque ya hay muchos premios con sumilleres y especialistas y nos dimos cuenta que quizás lo más importante es saber qué es lo que quiere el consumidor final y bueno pues allí que nos fuimos cómo es esa cata quiere decir si yo vengo el año que viene a hacerla lo primero que tienes que hacer es inscribirte asumía que por ahí podían ir los tiros iniciales y tienes unos cinco días solamente desde que salimos en las redes sociales diciendo que comienza la inscripción de primero presidentes porque bien es cierto que hay una rigurosidad en el en el certamen porque está avalado por el consejo regulador tenemos al director técnico del consejo regulador desde el momento en el que se elaboran las bases y durante todo el proceso y hay unos presidentes de comité de cata está formado por 26 comités de cata de 40 catadores cada uno y bueno pues comenzamos primero comenzamos con la inscripción de las bodegas en la que también se abre con suficiente tiempo tenemos siete categorías que sería blanco, rosado joven, joven roble crianza reserva y alta expresión el blanco ha empezado hace dos años como han hablado de nuestro albillo bueno pues estamos muy orgullosos porque ya el año pasado conseguimos una buena representación y este año todavía tenemos una mejor representación y bueno pues abrimos la inscripción de los catadores y este año en cinco días 1040 localizadores entre comillas vendidos porque es una cata gratuita ¿cuántos vinos se catan? pues mira este año ha sido así pequeña primicia algunos comités de cata catarán ocho y otros nueve y eso por ejemplo si yo voy a una cata en una bodega ¿cuánto me puede costar esa cata? uf aquí tienes dos que te lo pueden contar mejor que yo depende de lo que quieras gastarte sí ¿no? como todo en esta vida como todo en esta vida sí vale y entonces luego hay una votación final no se pondrá no 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 que hay mucha rigurosidad que aunque parezca esto que luego son 1040 personas bebiendo de ocho a nueve vinos la gente puede pensar que esto es la fiesta del vino no no de hecho hay momentos de silencio atronador en un recinto ferial en el que hay personas que están con su copa de vino con su cata vinos es decir yo a ver es que estás aquí hoy pero te diría que mañana puedes pasar y puedes verlo con tus ojos pero y con tus oídos pero sí que es cierto que son dos rondas y lo que se intenta es no mezclar dentro de la misma ronda no se mezclan las categorías por ejemplo aquellos que vayan a cata blanco en primera ronda que son cuatro o cinco vinos de blanco después catarían o un crianza o un reserva o una alta expresión es decir son dos rondas distintas de hecho nuestra votación antes era lo que es en las fichas de cata y se hacía en papel y ahora ya lo hacemos a través de un QR ya no estamos en el metaverso pero estamos ahí en ello todavía en poco lo conseguiremos pero es a través de su dispositivo y vinculado a un carnet de identidad o sea que imagínate si esto está con carnet de identidad antes cuando habláis con los votos de las elecciones no sé se abre el panel de cata y cada uno o sea solamente puede votar en el lugar donde se le ha concedido el localizador y ahí votan y se cierra y se vuelca y realmente porque no lo decimos el palmarés esto se dice al final pero en hora y media ya sabemos quiénes son los ganadores de los blancos rosados y jóvenes me ha dicho que no nos pensemos que esto es una fiesta a ver la fiesta viene después la fiesta viene después el embero fest exacto la fiesta viene después ahí es la mandanga buena bueno ahí al final es los tres primeros años de esta manera en la que se conduce la cata de los premios mil siempre aciertan dijimos cómo no vamos a continuar era un esfuerzo muy grande con una intensidad monumental y dijimos cómo se va la gente claro la gente decía oye ahora qué hacemos es decir ahora qué nos falta que ya hemos comenzado la fiesta cómo continuamos entenderme por la fiesta de lo que es la cata entonces al cuarto año comenzamos con lo que llamamos el embero fest y este año tiene una novedad que todavía la gente puede venir porque eso es abierto a todo el mundo no tiene nada que ver entendedme no tiene nada que ver está vinculado pero es abierto a todo el mundo en el que este año por primera vez lo que tenemos es un embero bar y entonces ese embero bar estará compuesto por más de 126 referencias distintas de Rivera del Duero de blancos rosados jóvenes jóvenes roble crianza y altas expresiones Agata cuénteme cómo ha sido ese que le ha llegado un whatsapp diciendo oye pero de verdad van a tocar en el embero sí bueno eso fue ya todo coge una magnitud muy grande porque con la organización decimos que si fuésemos solamente 10 catadores pues había 10 cosas que hacer pero es que son todo por 1040 son 1040 puestos y mi correo electrónico y mi teléfono móvil personal lo tiene todo el mundo y de repente 11 de la noche llegan y dicen pero que hay un concierto sorpresa de Sinova yo como que hay un concierto sorpresa dudé de mí de mi propia existencia lo he organizado y no me acuerdo pero si no no si el que toca no voy que vas a cantar ahora que no pero el emberofest tiene el concierto de la probeta musical que es un grupo y después está Carlos Núñez yo decía pero no no es Sinova no tuve que llamar tuve que llamar a la parte que está organizando y dije en algún momento he dicho yo que hay un concierto sorpresa en el emberofest y que esa sorpresa es Sinova es que lo que pasa es que la sorpresa era la nuestra Sinova buenas noches Gabriel ¿cómo estás? aquí alguien mezcló conceptos aquí alguien mezcló conceptos sabían que veníais a Aranda pero veníais ahora 25 sí bueno y encantadísimos muchísimas gracias por contar con nosotros en una noche tan bonita y gracias por ese aplauso de verdad que no pues ahí te llevas otro de verdad que esta es una tierra en la que nos sentimos muy queridos y que sentimos muy nuestra también creo que muchas y muchos de vosotros ya lo sabéis así que eso es así vamos a hablar de ello pero empecemos con música ¿os parece? venga Sinova en directo esta noche desde Aranda en Hora 25 allá vamos y y y y ¿qué podemos hacer? ¿quién nos va a salvar? si todos nuestros ídolos cayeron ya y no hay espejo al que mirar ¿quién nos puede ofrecer un buen corazón valor, cerebro, tiempo y una motivación para aliviar este dolor? ¿sí a que no sabemos conformarnos? los últimos spoilers no son para tanto que los mejores momentos sean los que están por llegar que no se agote la fe que la suerte nos venga a buscar que la suerte nos venga a buscar ¿quién nos puede ayudar a organizar todas las lunas que se empiezan a acumular entre pantallas y sofás? ¿será que no podemos remediarlo? solo amamos todo aquello que no está entre nuestras manos que los mejores momentos sean los que están por llegar que no se agote la fe que la suerte nos venga a buscar y aunque los años vuelen y no quieran esperar si quedan cosas perdidas nos queda una oportunidad y eso no está mal Sinova en Hora 25 muchas gracias Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales en Twitter y Facebook Hora 25 y en Instagram Hora 25 Ser La revolución solar ha llegado a Madrid En mayo amanece con una nueva ilusión con Social Energy Revoluciónate iluminando tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares Primeras marcas con hasta 25 años de garantía Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Alquile su piso con seguridad y garantías Renta garantizada la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda 910 10 95 o rentagarantizada.es Probiótico Naturflora de Natur Tierra con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas Naturflora de Natur Tierra de venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de laboratorio Sinza Diet Complementa tu vida Natur Tierra El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros Además con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos Consulta condiciones Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés Si vives en Madrid y quieres estar conectado a lo tuyo a los eventos culturales de tu ciudad a los resultados de tu equipo de fútbol a los programas con las voces que te suenan cuando te descargues la app de la Cadena SER no olvides seleccionar Radio Madrid así estarás más cerca de lo que quieres recibirás notificaciones personalizadas y alertas sobre los temas que te tocan más cerca Recuerda si eres de Madrid selecciona Radio Madrid en tu app de la Cadena SER así de fácil Cadena SER la fuerza de la voz Robo de datos suplantación de identidad inteligencia artificial y una gran conspiración Llega Titania el thriller sonoro de Podium Podcast creado por Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Mascaró sobre un mundo en el que las tecnologías han cambiado las reglas del juego Estreno el 23 de mayo en las principales plataformas de audio ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito Invertir en tu futuro depende de ti y desde SER Publicidad te lo ponemos fácil No esperes más y descubre todas nuestras ventajas Hora 25 Aymar Bretos 11 y 5 de la noche 15 en Canarias edición especial de Hora 25 esta noche desde la Ribera del Duero desde Aranda de Duero con la música de Sinova en directo aquí en la cadena SER Deja el fuego encendido que está calando el frío en las personas buenas que conocimos No todo está perdido seré el mejor abrigo y no saldré allá afuera si no es contigo Con la balanza rota quien tiene el equilibrio ya no queda espacio entre tanto vacío No todo está perdido si hay dolores que hay latido y no saldré allá afuera si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo Con quien puedo contar Si no es contigo No hay más Con quien pueda inventar Un buen motivo Para sentirnos vivos Hay ojos que nos miran detrás de la ventana Y todas las esquinas llenas de trampas No todo está perdido Seré el mejor testigo Y no saldré allá afuera Si no es contigo Si no es contigo Con quien puedo contar Si no es contigo No hay más Con quien pueda inventar Un buen motivo Para sentirnos vivos Javier Ajejo Buenas noches Vamos a abrirle el micrófono a Javier Ahí Javier ¿Cómo estás? Muy bien Cerebro del Sonorama Rivera entre muchísimas otras cosas Dime ahora lo que me has dicho durante la canción Ay que son increíbles y que me parece un regalo brutal tenerlos aquí sobre todo por una banda tan maravillosa además que se identifica tanto con todo lo que estáis hablando aquí una banda que ha luchado tanto con tan pocos apoyos para llegar donde han llegado y es para mí súper emocionante el que estén el que estén aquí Gabriel Gabriel ¿Qué supone Aranda y el Sonorama Rivera en concreto para vosotros como grupo? Para nosotros no ha sido todo fue diría que la primera ciudad que nos dio una oportunidad el Sonorama fue un escaparate maravilloso para nosotros fue yo sé que fue muy arriesgado ¿no? lo sé pero funcionó y bueno pues Javi desde aquí gracias y a todo el equipo del Sonorama porque estuvieron ahí cuando no había nadie más y gracias a ese momento gracias a esa decisión y sobre todo a esa confianza puesta en nosotros pues estamos aquí hoy y estamos en una tierra que como comenzamos antes diciendo que para nosotros es la sentimos muy nuestra ¿no? y es porque nos habéis dado muchísimo y sigue sucediendo y nos seguís dando ¿no? entonces pues nos debemos a a vosotras y a vosotros y estamos diría que obligados pero lo hacemos con muchísimo gusto daros lo mejor de nosotros que son las canciones que hacemos con todo el cariño del mundo ¿no? te estás emocionando te estás emocionando Gabriel te estás emocionando oye para quien no conozca Aranda en el corazón de Aranda hay una plaza que es la Plaza del Trigo que se convierte en un escenario muy particular Javier lo convertís en en el escenario yo creo que que más emocionante no es el escenario más pequeño de todo el festival pero es el escenario más emocionante en el que hacéis conciertos a lo largo del día después ya os lleváis todos los conciertos a digamos el la gran zona del festival pero a lo largo del día por la mañana están aquí los pequeños conciertos en la Plaza del Trigo y se crea ahí algo muy muy especial creo que es el escenario más pequeño con el corazón más grande que existe en este país y eso me parece también mágico porque si tenemos que acordarnos de cuando teníamos que vender no sólo ese escenario Aranda Sonorama Rivera decían que sí estábamos locos ¿no? ¿cómo iban a tocar ahí? ahora mismo estamos cerrando los conciertos con sorpresas que son cabezas de cartel que quieren que nos piden tocar ahí y sobre todo creo que hemos sido fieles a una idea que es una idea que tenía que ver con alejarnos de un festival al uso queríamos que los arandinos y toda la gente que viniera de fuera viera que es lo que tenemos aquí que son muchísimas cosas buenas y en esa plaza de trigo es donde nos acercamos y el núcleo donde se pueden ver esas cosas tan especiales Gabriel ¿qué se siente cantando en la plaza del trigo? pues es maravilloso pero siempre contamos una historia y creo que nos sucedió a todos algo parecido recordamos muy bien el momento de subir esas escaleras de ese escenario maravilloso pequeño pero maravilloso ¿no? y tan icónico y tan importante para la música de todo un país no sé qué sucedió en medio ¿sabes? recuerdo cómo bajábamos después y después pues hemos visto vídeos ¿no? para esos éramos nosotros increíble o sea que te acuerdas de lo que te han contado y has visto en vídeos te lo juro te lo juro porque es tantísima la adrenalina y las ganas de que llegue ese momento ¿no? que una vez que llega pues es como una explosión de mucha luz de mucha música y de mucha alegría ¿no? y ese es el recuerdo que tenemos y bueno para nosotros evidentemente fue un antes y un después fue el comienzo de muchísimas cosas bonitas que han sucedido posteriormente y que a día de hoy siguen sucediendo ¿no? hemos fardado mucho en la redacción quiero que lo sepáis de que teníamos a Sinova esta noche en Nota 25 y te diré que por lo menos tres personas si no ha sido tres no ha sido ninguna me han dicho pregúntales que cuándo el nuevo disco que ya está bien pues fíjate Froh es batería ¿lo conocéis? le hemos encasquetado la guitarra y lo hace de lujo porque tanto Dani como Erlanch en estos momentos están grabando las guitarras de lo que será el próximo disco todavía tenemos unos meses por delante de trabajo pero estamos muy ilusionados y ya empieza a sonar muy bien y bueno tampoco te diré que no soy yo la persona más optimista del mundo y digo que está sonando bien o sea con eso o sea que tienes que ser es un misil sí tiene buena pinta sí cuando dices que tenéis muchos meses por delante además de la grabación tenéis un verano de curro intenso en muchos escenarios tenemos muchísimo movimiento y creo que se va a alargar después de verano y para comienzo del siguiente año y por Dios que no pare ¿no? porque somos felices haciendo esto ya hubo una temporada en que todas y todos estuvimos parados porque teníamos que estar parados por lo que sucedió que no quiero ni nombrar así que ahora todo lo que sea movimiento y escenarios carretera bienvenido es ¿no? Javier háblame del cartel que traes este año al Sonorama Rivera un cartel esto es una fiesta de la música además la conoces y creo que tiene que seguir siendo así creo que yo siempre digo que es el festival donde te puedes encontrar a tu madre que suena así un poco extraño pero creo que habla muy bien de lo que es Sonorama Rivera que es un festival sobre todo donde se respeta la música me hablaban ayer de otros festivales donde estás en la décima fila y nadie está prestando atención yo le contaba a alguien anoche en Madrid que una de las cosas más bonitas que se ha producido en este festival es haber tenido a la familia Morente con un silencio sepulcral el haber conseguido hitos como ya no voy a hablar de Rafael que fue lo que todo el mundo se acuerda ¿no? pero sí haber roto barreras y barreras que tienen que ver con Amaral que tienen que ver con Rosalén que tienen que ver con gente que no se pensaba que podían estar en un festival este año pues además de los cabezas de cartel increíbles la noche estaba con Jorge Drexler que me decía estaba asustado por venir a Sonorama y le decía que esto era que era un poco coincidisteis todos los de la música en la fiesta del 40 aniversario de la discográfica fue el besamanos y el deslumbre de tanto foco pero bueno total que Drexler estaba acojonado Drexler estaba además en un sitio muy discreto la verdad alejado de donde hay que estar realmente un poco en la sombra y me decía que estaba como un poco asustado lo estaba preparando con mucho cariño y que un señor que tiene una pila de Grammys te diga eso me parece un reconocimiento a lo que ha hecho toda la gente que ha conseguido en esta tierra tan difícil que te contaban lo difícil que a veces es vivir y luchar aquí los que hemos decidido quedarnos que somos muchos mucha gente que consigue que Sonorama Rivera exista creo que es uno de los grandes honores que se puede recibir que un artista de tal calibre tenga miedo a venir y eso me parece increíble porque va a estar preparado y va a ser uno de los grandes momentos y por supuesto que habrá grupos que van a saltar de esa plaza del trigo de ese trampolín maravilloso y vamos a tener el único concierto de Amaral en todo el año que hay que estar también muy locos y hay que querer mucho al festival no sé cómo la verdad que no sé cómo hacemos esto convencerles pero al final yo creo que están impregnados hay que regalar también mucho Rivera del Duero y mucho lechazo esto hay que esto no pasa solo o sea es un trabajo de pico pala un trabajo de pico pala entonces pero se va consiguiendo engrasando se van consiguiendo los sueños a ti personalmente de todos los artistas que traes este año ¿quién te hace más más ilusión? vas a quedar mal con todos los demás asúmelo no voy a quedar bien además voy a quedar bien porque nunca debo hablar de las bandas nacionales porque me debo nos debemos a todos ellos creo que una de las grandes cosas que se hace en el festival es que cada escenario por muy grande o muy pequeño que sea consigue que el artista se sienta especial se sienta querido es decir no vale venir hasta en el camping hay una norma que este señor y su equipo tenemos y es que hasta en el escenario más pequeñito hay que ir a apoyar y hay que decir que merece la pena porque a veces el secreto no está en que te vean diez mil personas sino en que te atiendan cinco y a veces una de esas cinco personas puede ser la persona que te cambie la vida entonces este año nos llamaron y nos dijeron Wilco es una de las bandas de nuestra vida entonces era como un sueño y nos dijeron oye ¿os interesaría Wilco para Sonorama? Wilco en Sonorama nosotros nos hicimos los locos no entonces imagínate una ¿pero por qué hiciste eso? pues porque hubiéramos pagado el triple si hubiéramos mostrado alegría entonces dijimos que no que no que no que era imposible entonces el señor dijo bueno se ha caído una fecha a ver cómo lo podemos hacer ¿tú crees que hay alguna manera? hombre fuimos atornillando 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 y al final Wilco en Sonorama y eso es bueno pequeños milagros que se producen porque son absolutamente ajenos a la industria musical y al mundo en el que vivimos que es un mundo tan competitivo que Sonorama no podría existir sin el corazón sin la fuerza sin la forma que tenemos de hacer las cosas Sinoa os parece que le pongamos un poquito de música más a esta noche de radio música y vino vamos con ello vamos allá Sinoa en directo en hora 25 desde Aranda del Duero Últimamente pienso demasiado en todo lo que tengo en todo lo que he dejado en lo bueno en lo malo cuestiono lo que creo sin que alguien cree en mí se va por el desconcierto Últimamente pienso demasiado en mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado mi madre y su ejemplo loca contra el tiempo he sido necesario espera, perdón, perdón esto no es así esto no es así no puede ser no puede ser la magia de la Plaza del Trigo también va por aquí, ¿no? también es esto asusta, asusta está allá al lado está asustado a Breslin está allá al lado, claro venga, vamos por un segundo intento por cierto, tenemos por ahí en la tercera fila cuatro frases no acertar ni una tenemos al fan de Sinova más joven de la historia por ahí sentado está despistando está por ahí hola 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 estaba cantando la canción antes sí, sí ¿cómo te llamas? hola bueno, venga, vamos allá esta es la buena esta es la buena quien se la sepa igual nos tiene que ayudar un poquito estamos improvisando un pelín aplausos gracias por mi amor Gracias por tanto, por la risa y el llanto, gracias por ser parte de mí, gracias por tanto, por dulce o por amargo, gracias por ser parte de mí, por ser parte de mí. Últimamente pienso demasiado en lo libre que me siento cuando piso un escenario y el barro tragado está justificado por la lágrima que nace, que me eco el aplauso. Últimamente pienso en ti, cuantas metáforas y rodeos, con lo sencillo que es decir, que si algo tengo claro es que sin duda te quiero. Últimamente pienso en esa gente, en el apuro siempre presentes, no olvido que os debo una canción, os debo una canción. Gracias por tanto, por la risa y el llanto, gracias por ser parte de mí. Gracias por tanto, por dulce o por amargo, gracias por ser parte de mí, por ser parte de mí. Muchísimas gracias, de corazón. Enorme Sinova, como siempre. Y enorme Aranda, una tierra a la que muchos, yo por lo menos, le debemos un agradecimiento gigante por la felicidad que nos ha dado esta tierra y nos va a seguir dando. Aranda, gracias. Hasta siempre. Hora 25. Con Aymar Bretos.